Jajajaja, apague esa lata, que tarde pa' muchacho Yo salí puro del gueto y la subí a mi manera Aplicándole en el patio, estoy batiendo pa' allá afuera El carro está limpiecito, está bacana la cartera Le dimos este día noche y hoy es luna y todavía ando en carretera Carretera, 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 carretera Carretera, 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 carretera Carretera, 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 carretera Carretera, 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 carretera Estaba bafo con ayer, pero hoy me sacan del horno Con la mente tan sucia que parece una torporno Me gusta y me la llevo sin retorno Le doy que a la semana todavía la van a tener en el torno Las flores me las llevo con su espina No importa si acento yo porque la quiero panina Se me nota el voltaje por encima Está bobo que ando baba y saco el leche pa'l que opina La calle está que arde, mi bloca está manzana A mano la justicia cuando no bregan un pana Lo que no llega hoy no es pa' mañana Por eso nos montamos en cualquier ruta pa' mangala americana Y si voy a amanecer, amanecer Los planes de mañana eso es cosa del otro día Si a popi no le pongo garantía La bajo pa'l fogón y file mañata que guao diga guía . . Nos montamos kin ... Nos montamos en una nube que no vuela Me gusta que ando lindo y seguro de mi cartera Pa'l baño se cruzó, di que en loquera La doblé en una nota que en dos meses Todavía va a sufrir de la cadera Si estoy lindo fue porque no me detuve Esta leche yo no ronco, yo la buba andé sin cubes Apúntalo muñeca, tú me bajas y me subes Hoy yo sé que estoy en ti, pero ayer no sé dónde estás Así que múveme esa chapa, a mí no me hagas señas Que yo ando modo falle, hoy funciona el día sin leña Tú eres como un wefra sin contraseña Pero yo no le paro, tú estás duro y si te en eso se te ordeña Puta na puta na puta na puta na puta na ma Puta na ma, puta na ma Puta na ma, puta na ma Puta na ma, puta na puta na puta na puta na Carretera, 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 carretera. Ja, ja, ja. Plata Flow, el mejor del patio. Raidi es la vuelta. Si no es Raidi, realmente no es la vuelta. El productor del futuro, Raidi la rabia. Tu mala Mendoza, mía, mía. Diego 91 en sí. Capellán, el patrón. FBM, Juan y Luciano. Alcón 049. Pupi el mío, el pocho.